I.B.A. Trump, Melania Trump y Mike Pence A.P.A. Archivo Ivanka Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asistirán el 1 de diciembre a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes Donald Trump durante un mitin en Mississippi. Trump ha desarrollado una relación sólida con el próximo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y desea trabajar con él, de acuerdo con la Casa Blanca. I.B.A. Ambos países están trabajando para hallar una solución a las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan México con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos. Trump tuvo una relación incómoda con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Durante su campaña en 2016, el mandatario estadounidense prometió construir un muro en la frontera con México y que los mexicanos lo pagaran. Peña Nieto rechazó tales señalamientos. El mandatario hizo el anuncio durante una mesa redonda para promover una reforma judicial en Mississippi. Punto. Asistirán 100 políticos de Estados Unidos a toma de posesión de AMLO con información de APFJM Andrés Manuel López Obrador y banca Trump Mike Pence.